Música La arriesgaron la novena carrera Sale rápidamente hacia la delantera por el lado exterior de la pista del 14 Están Adriane, saca ventaja sobre el 4 Sam Andriane que gana terreno luego de seguir encepeando el 9 Dubi Dubi, corre a pareda por el competidor número 13, Sport Plus Han descontado esos primeros metros de prueba, abierta el 14 Tan Adriane en la delantera, acción a ventaja sobre el 4 Sam Andriane, por dentro se viene desempeñando y ganando terreno el 3 Sport Plus, luego se viene desempeñando el 9 Dubi Dubi, los competidores están a la altura de los 300 metros Y viene dominando por el lado interior de la pista el 4 Sam Andriane, luego aspirando ventaja hacia el número 14 Tan Adriane, va a ser tres meses por dos Últimos metros, Francisco, adueñado la vanguardia de una ciudad 4 Sam Andriane, con dentro palantico hoor 4 Sam Andriane, claro utaja sobre el 14 Tan Adriane, másüğ Te勇 estoy desempeñando y ganando terreno el 3 Sport Plus, luego se viene desempeñando el 9 Dubi Dubi, los competidores están a la altura de los 300 metros y viene dominando por el lado interior de la pista el 4 Sam Andriane lo va aspirando ventaja hacia el número 14 Tan Adriane, va a ser tres meses por dos Último metros, Francisco, adueñado la vanguardia de una ciudad 4 Sam Andriane, con dentro palantico hoor y y y y y y y